y todos ustedes tienen un besito también estoy bien y empezó todo el vídeo bien aquí me veis y bueno aquí me veis en fortnite y bueno perdonad que la introducción ha sido un poco pésima pero bueno hoy os vengo a traer un vídeo que le he hecho un pvp a hanza 0.9 que tendréis su pagando abajo en la descripción que un chaval que yo tuve un rollo un poco cabrón 7 de la unidad él me insultaba en los comentarios y yo también saben entonces pues nos trabamos incluso nos fuimos al parque y ahí nos pegamos de ocio que lo quiso lo grabó yo sé pero no nuestras madres nos quisieron subirlo así que por eso vale hasta lo grabó el josep la verdad le metí una buena paliza pero bueno hoy otra vez en la revancha pero en plan esta vez sin hacer nada ni nada simplemente en un pvp así que pues bueno le humillo un poquito si te perdas y pues eso vamos con el vídeo el que gane dos ganas son tres veces venga va vamos a no te da el telor no sé una dos y tres te da el telor no te da chavales señor javales javales me he hecho enganchar un montón 76 daniel no el rival para los mil 90 grados yo te he invitado por el dios se te ha enseñado un poquito yo no me he dicho tío no venga y me traigo tío no 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 sé Pero te puedo salvar como quieras Me he caído Te falta un poco y ganas Más difícil la verdad No, no, es que me he caído Entonces cuando me caigo Estoy mirando si me va bien la edición Una, duviste, la estoy calentando Estaba calentándola No, tío, porque siempre me... Eso es lo que pasa cuando intentas hacer los 90 muy rápido Tío, odio este juego Toma, toma, toma No tengo cura Venga No, 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 no Vamos Dios, se rostrieron madera, cabrón Sí, sí Contrepidido, contrepidido Me ha faltado uno Vale Estoy mirando un poquito, antes Yo te iba a poner un poquito más en serio porque Tus espectadores están decepcionando un poquito Si te he metido 517 Vaya telita Tres, dos Una, dos y tres ¿What? Se me la dio un poco A mí también Antes Venga Venga También Buena Pero tienes que ponerte encima a tu enemigo Dispara y después te pones encima Mira, sí ¿Qué? ¿Qué? Tú me deje en paz Tío, que estoy haciendo un bloque Cáete eso ¿Qué? Que nadie te ha invitado Tío, tío Tío, tiene 9 años, ¿eh? Me da igual, tío Tú tampoco ven a defenderle porque no para de hablar y no se calla Venga Tío, tiene que ir a pegarme Tío Tío Mmm, qué quería Bueno ¿Cómo? Yo te he copiado fáciles, ¿eh? Uno Que chero, soy más alto el mojolín Ah, ¿qué te ha dado? Venga Vale Te he ganado No me ha matado ni una vez A mí llevo una de ha estado certita Gente, la que despedimos en el vídeo de hoy Me ha humillado Así que dale like si queréis la revancha No va a haber ni una revancha Pero bueno Si metías a hacer la revancha un día de estos Yo te la... Te volveré a pasar la misma Porque yo voy a tener rapa entonces Entonces Que por muchas revanchas de me hagas Te voy a seguir ganando Así de... De eso te entra en el coto Porque es que madre mía Bueno chavales Lo he hecho Espero que a todos os siguen Y os siguen en este vídeo Y hasta la próxima Hasta la próxima Adiós Like, suscríbete Adiós